Y precisamente para analizar lo establecido por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, nos conectamos en este momento con el profesor Walter Arevalo, experto en Derecho Internacional de la Universidad del Rosario. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un saludo a toda la audiencia. ¿Qué podemos decir de este fallo que hay que tener en cuenta es preliminar? ¿Cuál es la primera sensación? ¿Cuál es esa lectura que le damos? Es una decisión muy importante porque está enfocada en los aspectos humanitarios de la controversia. No toma una decisión de fondos sobre lo que hace Israel en la zona y sobre si es un homenocidio, pero sí toma medidas específicas para dos cosas. Para permitir que el objeto del índice se proteja, que es la población en Gaza. Y en segundo lugar, para empezar a crear un ambiente para decidir sobre el homenocidio, es decir, evitar el ocultamiento de pruebas y evitar que las partes empeoren el conflicto. Al tratarse de un fallo preliminar y quedar en claro la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, ¿qué podría pasar si, en determinado caso, Israel no atiende las recomendaciones emitidas hoy? Curiosamente, todavía puede Israel presentar argumentaciones en contra de la jurisdicción, sobre todo de la jurisdicción para pronunciarse sobre la convención de genocidio. Pero una decisión como esta ya le permite a la sociedad internacional estar muy atenta al comportamiento de Israel. En el caso, por ejemplo, de Rusia, que también recibió medidas provisionales contra, en el caso de Ucrania, cuando no cumplió esas medidas, empezó a recibir transiciones de la comunidad internacional. Esta decisión, como las decisiones de fondo, son absolutamente obligatorias. ¿Por qué la Corte no exigió de inmediato el cese al fuego y la calificación directa de genocidio de lo que está ocurriendo en este momento en Gaza? Muy probable por una decisión que sea muy práctica. En primero, porque la Corte entiende que todavía Israel impoca el derecho a la legítima defensa. Esa defensa contra el ataque que logró parte de Hamas. Y en ese sentido, entonces, es claro que Israel va a seguir en el texto de la legítima defensa. Y pronunciarse sobre ese derecho sería decidir al fondo del caso. También es cierto que la Corte entiende que todavía hay secuestrados en la zona y además lamenta esa situación. Entiende así, entonces, que Israel se seguirá esforzando por liberarlos y pedirle que no haga actividades militares iría en contra de esa decisión. Y finalmente, para las Naciones Unidas y para las normas vigentes para la Corte, la zona se encuentra en ocupación. Al estar en ocupación, pues, ya sería contradictorio pedirle al Estado de Israel que se retirara de la zona en el contexto actual de cómo se maneja Gaza y el West Bank. Profesor, ¿qué protocolo aplica para la presentación de ese informe que menciona la Corte Internacional de Justicia debe presentar Israel en un mes sobre sus acciones en Gaza? ¿Cómo funciona eso? Ese informe va a ser muy importante porque fue parte de lo que en las audiencias preliminares Israel ya estaba comentando. Suráfrica originalmente había pedido que el informe se realizara semanalmente y la Corte decidió que el primer informe debe ser dentro de un mes. Habrá dos asuntos fundamentales en el informe. El primero es cómo Israel va a narrar que las actividades realizadas por su ejército, que es uno de los ejércitos más profesionales del mundo, debe tener cuidado con el trato con la población y cumplir el DIH. La otra parte del informe, muy seguramente, demuestre que Israel, a partir de la orden, ha permitido, como ella invocó que ya lo hacía, el acceso de la ayuda humanitaria a la zona. Esos informes usualmente suelen involucrar a distintas agencias del Estado. Son documentos grandes acompañados de evidencia audiovisual y pues veremos ya dentro de un mes el primero de ellos. La Corte puede seguir solicitando o complementaciones o informes periódicos. Walter Arevalo, experto en Derecho Internacional, muchas gracias por estar aquí con nosotros en RTBC Noticias. ¡Feliz mañana! Un gusto. Bueno, y también vamos a citar en la cuenta del presidente de la República, en su cuenta de X, lo que dijo en las últimas horas en reacción a este fallo de la Corte Internacional de Justicia. Abro comillas. Triunfo de la humanidad, Israel debe impedir el genocidio. Lo que se impone es un cese al fuego para la liberación integral de los rehenes en ambas partes. Fallo de la Corte contra Israel y a favor de Sudáfrica. Número uno, Israel debe tomar todas las medidas para impedir genocidio en Gaza. Aclaración del presidente, no está diciendo que está cometiendo genocidio, pero sí que se debe prevenir. Número dos, Israel deberá garantizar que los militares no cometan ningún acto de genocidio. Número tres, Israel deberá tomar todas las medidas para castigar las incitaciones públicas al genocidio. Número cuatro, Israel deberá tomar medidas inmediatas y efectivas para abordar las condiciones adversas a la vida en la franja de Gaza. Quinto, Israel deberá tomar medidas efectivas para preservar la evidencia de acciones que impacten la Convención sobre Genocidio. Sexto, Israel deberá presentar al tribunal un informe de todas las medidas adoptadas para seguir las órdenes de este tribunal en un plazo de un mes. Eso es lo que dice en este momento el jefe de Estado a través de las redes sociales. Hasta aquí este avance informativo de RTVC Noticias, ampliación de esta y otras noticias de Colombia, sus regiones y el mundo a las 12 en punto en nuestra emisión de mediodía. Hasta entonces.